Noticias Uno habló con una de ellas, ratificó que en la región del Micay las disidencias les pidieron sus papeles de sanidad, los calificaron de falsos y les dijeron que serían castigadas, pero también ratificó que hablar de secuestro y explotación sexual es una exageración. Milena, supuesto nombre para proteger su identidad y una de las cuatro mujeres que fueron encontradas con los militares en la región del Micay, contó que se sorprendió mucho cuando vio en los medios que habían sido secuestradas y abusadas sexualmente por las disidencias. Entonces, al otro día nos vemos con la noticia donde dice que rescatan a cuatro mujeres que fueron violadas, que estaban secuestradas y violadas. Sostienen que sí es cierto que estaban en la zona y que las disidencias les ordenaron una sanción por 15 días en los que debían hacer oficio comunitario, antes de irse porque habían ingresado a la región sin los papeles en regla para poder trabajar. Haciendo las labores del campo, paliando, echando machete, cocinando. Explicó Milena que no les obedecieron. No obstante, consideraron una exageración al decir que estaban secuestradas. Desmentir ahí es que estuvimos violadas y todo esto, porque estuvimos detenidas contra nuestra voluntad, pero nunca nos violaron ni nada de eso. Milena dijo que desde el pasado 5 de noviembre, cuando salieron del cañón de Micay y llegaron a Popayán, la Defensoría Regional y la Personería las escucharon. Hoy siguen en el albergue en Popayán, a la espera de que les den garantías para regresar a los pueblos en donde están sus viviendas y sus hijos. Todas queremos irnos con nuestras familias, nuestros hijos. Nuestros hijos es lo único que nosotros pedimos ayuda por ellos. Pero temen lo que les pueda pasar. No estamos seguras. Como le digo, ya han venido aquí al albergue. Ya han venido aquí a preguntar. Nosotros tampoco sabemos quiénes son. Al principio ya estuvieron toda la atención oficial, pero ahora nadie se ocupa de su futuro.